BIOGRAFÍA DEL VENERABLE MAESTRO SAMAEL AÚN BEOR PRIMERA PARTE LOS PRIMEROS AÑOS Samael AÚN BEOR nace en Santa Fe de Bogotá, Colombia, en el barrio Egipto, el 6 de marzo de 1917, con el nombre físico de Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Hijo de Manuel Gómez Quijano y Francisca Rodríguez, fue educado en los claustros del Colegio de San Bartolomé, dirigido por padres jesuitas. Desde muy niño, manifiesta enormes inquietudes espirituales. Las experiencias metafísicas trascendentes se suceden día tras día, presagiando una vida de intensa búsqueda interior. Siendo un niño, abandona el colegio en busca del conocimiento práctico, experimental. Sus primeras investigaciones acerca de los aspectos trascendentales de la existencia humana, datan de los años de su primera juventud, inquiriendo y estudiando en las diversas escuelas esotéricas existentes en esa época. Es así que incursiona en la teosofía a través de la doctrina secreta, obra extraordinaria de la maestra Blavatsky. Luego de intensos estudios teosóficos, practicó con intensidad Raja Yoga, Bhakti Yoga, Hakna Yoga, Karma Yoga, etc. A los 17 años, comienza a dictar conferencias en la sociedad teosófica. Posteriormente, en 1936, ingresa en la Escuela Gnóstica Rosacruz Antigua, institución fundada por el Dr. Arnoldo Krumgeller, el venerable maestro viracocha. En las obras de Krumgeller encuentra maravillosos conocimientos, así como también en los libros de Franz Hartmann, Elifas Levy, Rudolf Steiner, Max Händel, etc. Corría en el año 1946, año en que conocería a su compañera de por vida, Doña Arnolda Garro, la venerable maestra Litte Lantes. En esa época, el maestro organizaba curaciones y era conocido por sus capacidades sanadoras. Los padres de una niña muy enferma enviarían a su hermana, Doña Arnolda, en busca de Víctor Manuel Gómez para que les asistiera. La niña se salva y en esas circunstancias se conocerían dos seres que luego de 15 días de haberse visto por primera vez, se casarían. La boda, una sencilla ceremonia en una parroquia local, y a partir de ese momento estuvieron juntos siempre, compartiendo los momentos difíciles del apostolado del maestro y los momentos de grandes logros. En el año 1947, se produce su despertar espiritual. Víctor Manuel Gómez se conecta con su íntimo, aún peor, su mónada espiritual. Había entrado firmemente en el camino esotérico iniciático de misterios mayores. Era para entonces un verdadero iniciado que comenzaría la labor de divulgación de los secretos más profundos y mejor guardados del espiritualismo universal. El 9 de abril de 1948, aún peor, recibe de su padre interno, Samael, la misión de formar una nueva cultura, forjar una nueva civilización y crear el movimiento gnóstico. Una labor a la que dedicaría el resto de su vida física. Se producía entonces el nacimiento del movimiento gnóstico contemporáneo. Para ese entonces, comienzan a nuclearse a su alrededor un pequeño grupo de discípulos, algunos de ellos gente muy sencilla, pero que plantarían la semilla del movimiento gnóstico, acompañando al entonces aún peor en sus primeras actividades de difusión.